En este vídeo voy a enseñaros cómo hacer una bicicleta eléctrica casera que coja 60 por hora, haga hasta 100 kilómetros y por un precio insuperable. Para que os hagáis una idea, algo así cuesta miles de euros en el mercado, por ejemplo 4.000, pero esto va a costar casi la décima parte. Y sí, tiene truco, asumir que ya tienes una bici normal, de pedales, así que solo vas a tener que comprar los componentes para adaptarla. En mi caso voy a utilizar una bici a la que ya le puse un motor anteriormente, pero de gasolina. Iba bien y era divertido, pero me sabía poco, así que le hice algunas modificaciones para sacarle más potencia. Así corría más, pero seguía siendo poco y muy ruidoso, por lo que le puse un motor bastante mejor con el que hacía menos ruido, pero era enorme, como el de una moto. También monté otra bicicleta eléctrica hace tiempo, pero no tiene nada que ver, era tracción delantera y un kit súper simple, o sea, eso azul que veis era la batería. Así que, como os imagináis, no tenía tampoco mucha autonomía ni mucha velocidad. Cogía unos 25 en llano, pero como viniese una cuesta, se le atragantaban y bajaba hasta los 17. Mientras que la que os voy a enseñar hoy va tan sobrada que puede hacer hasta caballitos, la sube al triple de velocidad. Bueno, antes de empezar a montar nada, si no tienes bici, te aconsejo que elijas una buena base. No la más cara y más bonita, con suspensiones dobles, etc. Da igual que sea muy simple, la clave es el cuadro, que aguante los saltos y la tralla que le vamos a meter. Lo mejor es que sea de acero y de tubos simples, porque son baratos, pero son resistentes. Lo segundo es elegir el tipo de motor que le queremos poner. Hay de tracción delantera, pero para estas potencias no lo recomendaría porque la horquilla sufre. Es mejor ponerlo atrás, ya que así la rueda agarra mucho mejor. Lo siguiente recomendable que hace todo muchísimo más fácil es comprar el motor ya puesto en la rueda, porque si lo tienes que poner tú igual te sale mal y tampoco te vas a ahorrar casi nada. De hecho, al comprarlo todo junto es como sale más barato. Viene todo lo necesario y es súper fácil de montar. Ahora, hay dos tipos de kits para elegir, los que llevan todo de marca y los que no. La diferencia es obviamente el ahorro y la calidad, pero yo me compré ambos y bueno, los neumáticos, las ruedas, sí, son mejores, incluso los piñones de los cambios y todo eso. Pero creo que el barato es más que suficiente, porque la llanta es resistente y los cambios teniendo un motor eléctrico casi no los vamos a usar. Luego el neumático con el tiempo lo acabaremos cambiando, así que lo mismo da. Lo que sí es importante son las baterías y aquí es donde merece la pena gastar más por una de mejor marca y más capacidad. Hay dos maneras de comprarlas. Una es en bruto, las celdas envueltas con un plástico y otra ya con su carcasita de plástico que así vale bastante más caro y no merece la pena. Bueno, o depende de cada uno porque queda más bonito, pero vas a comprar por el mismo precio menos batería. Y aquí voy a explicar un concepto básico porque la gente se lía mucho con las baterías. Una cosa es los amperios, que es la capacidad, y otra el voltaje, que es la potencia. Si tú juntas dos celdas, el polo positivo con el negativo, tienen los mismos amperios, pero el doble de voltaje. Es decir, tienes el doble de batería, pero no en duración, sino en potencia. Por eso la mayoría de aparatos que van a pilas necesitan varias, porque con tan poco voltaje ni funcionan. Con esto quiero decir que no elijáis una batería de 36 voltios pensando que es igual que una de 48, porque aunque dure lo mismo, va a correr la mitad. Y otra cosa, elegid baterías de Li y On, porque las de Lipo, aunque sean más baratas o más potentes, son muchísimo menos fiables. De hecho, están pensadas para baterías pequeñas, como las de un radiocontrol, porque suelen durar poco. Y ahora que ya sabes lo necesario sobre los componentes que elegir, toca montarlos. Pero es muy fácil, y lo voy a explicar al detalle. Lo primero es quitar la rueda trasera, que es la que hemos comprado con un motor. Para que salga hay que soltar el freno, mover la palanca de los cambios y quitar las tuercas que sujetan la rueda. Aunque la mía iba con cierre rápido, que es hacer flip y ya. Después cogemos la rueda nueva, que yo por cierto monté la barata. Y lo único que hay que mirar es que la cadena quede bien puesta y los ejes entren bien en los soportes. Para esto hay que quitar las tuercas. Digo que entren bien porque tienen una forma concreta. En vez de circular totalmente, tiene como los lados alisados, para que cuando la rueda tenga demasiada potencia, no gire sobre sí misma. Luego solo hay que poner las arandelas bien y apretar las tuercas con una llave inglesa mismamente. Como veis no son herramientas súper complejas y caras. Lo único es que cada tuerca aprieta hacia un lado diferente. Y cuando estén apretadas a tope hay que mirar que la rueda gire bien, recta y que puedes dar pedales. Con esto ya estaría el motor. Como veis está tirado, cualquiera puede hacer eso. Y viene además el cablecito que sale de la rueda conectado al controlador. Que es lo que necesitamos para que la batería envíe un voltaje y esto lo controle con la pantallita y el acelerador. Incluso este kit traía unos frenos eléctricos que lo que hacen es hacer que la rueda actúe de dinamo cuando frenes y recuperes batería. Por cierto, si como en mi caso la batería te viene con un conector y el controlador con otro, no pasa nada. Puedes cortar uno de ellos y ponerle el conector que traería la batería, ya que viene con uno incluido por si acaso pasa esto. Si no queréis andar soldando, con un par de clemas es suficiente. No es ninguna chapuza, queda bien. Ahora, para no estropear el cable del motor por pisarlo al estar así suelto, ponedle ya unas bridas desde el principio. Y seguro que también tenéis que ajustar el freno, porque la llanta es más ancha para ser más resistente, pero es simplemente soltar el cable para que haya más espacio. Tampoco os preocupéis de que los frenos estos sean una patata, porque los eléctricos frenan muchísimo. Ahora hay que meter la batería y el controlador en el cuadro. Esto, bueno, cada uno lo puede hacer como quiera. Vienen con una bolsita, normalmente estos kits, pero es súper pequeña y súper fea. Yo tenía una más grande, pero seguía sin ser suficiente. De todas maneras, la pondré en la descripción porque la batería cabía. Lo que no entraba luego era el controlador y hace falta meter todo, los cables y eso. Realmente quedaba un hueco para poner el controlador, pero pasaba de llenar la bici de bolsas. Así que me fui a la ferretería y compré una tubería de PVC, encima en blanco, como el color de mi bici. Y además fue casualidad que la tubería más barata, la de 10 euros, era del mismo tamaño que la batería. O sea, perfecto. También os digo que mi primera idea fue meterla en un maletín, bueno, como todo. Pero obviamente no son triangulares y si lo cortaba era mucho trabajo. Mientras que el plástico resiste bien, no se abolla y encima se corta como la mantequilla. Luego empecé a medir todo, pero dije, bah, si es una tubería larguísima, puedo hacer 20 cortes de prueba y si la lío 20 veces, incluso por 10 euros compro otra. Así que la puse delante del cuadro, hice dos marcas con lápiz y la corté con la sierra. Yo pensaba que con poner un tubo iba a ser suficiente, pero luego el controlador me dijo que no, porque era muy ancho y no cabía de ninguna manera. La solución, cortar otro trozo para el espacio que quedaba. Así tendría dos tubos y cada cosa en uno. Encima formaba un triángulo que quedaba de la leche, súper aerodinámico. Creo que alguna pieza la corté un par de veces, no me acuerdo si la pequeña o la grande, pero quedaba como falto de material en un sitio. Y luego con lo que sobraba de tubería, lo corté como por la mitad y le puse una tapa por arriba y por el lateral. Además, lo dejé pues redondeado todo, lijando para que quedase más profesional. Y ya con las tapas, vamos, ni un tornillo, ni bridas, ni nada. Eso se quedaba súper sujeto. Encima, al contrario que los motores de gasolina, esto sobresalía un centímetro o dos como mucho por cada lado. Pero las tapas seguían quedando un poco raras, así que las volví a sacar, las dejé más lisas, más redondeadas por los bordes y al final quedó bastante mejor. El toque final de esta carcasa para sujetarlo todo es utilizar grapas, como las que llevan los coches. Esto suele ser lo mejor para sujetar plásticos, así que las puse un par en cada lado. Luego saqué la caja y no solo quedaba todo unido de forma sólida, sino que al no poner una grapa en esta esquina podía abrir la tapa de arriba para meter las cosas. Lo único es que como tenía que pasar cables de un hueco al otro, atornillé los dos tubos juntos para que no hubiese separación. Y el siguiente problema es que con el controlador dentro no cerraba, así que tuve que modificarlo. Fue fácil, pude hacerle dos centímetros más corto simplemente cortando las pestañas, que son para atornillarlos y no lo iba a usar, y limando un poco uno de los bordes. Con esto ya entraba perfecto y podía pasar los cables sin complicaciones. Justo donde hice los agujeros para los tornillos cogí un soldador y ahí es donde le hice el agujero. Es mejor que taladrar porque así el plástico se funde, une las dos partes mejor y el borde queda redondeado, que no roza los cables. Lo siguiente es hacer unos taladros del tamaño de las bridas que vayas a usar para sujetar la caja. Con un par en cada esquina es suficiente. Es recomendable meter las bridas antes que la batería y todo eso, porque si no luego es complicado. Y también ponerle algo de goma espuma a la batería para que no quede suelta. Yo me pasé poniendo y se quedó atascada, así que lo siguiente que hice fue ponerle unas a la batería con cinta aislante, por si acaso me volvía a pasar poder sacarla. A la segunda ya no le puse corchopan, sino algo más fino, burbujitas y lo que se pone debajo de los muebles. Así entraba bien, se quedaba sujeta y no se movía. Lo que quedaba era conectar todos los cables, pero antes poner un conector por fuera para cargar la batería. Es solo hacer un agujero, dejar eso ahí puesto y luego llenarlo de pegamento o silicona para que no se mueva. Bueno, ahora sobre los cables. Hay tres diferentes que son más gordos. Estos son los que se conectan al motor, en este caso por detrás. Así que hay que coger este cable de la rueda y meterlo en la carcasa. Cuando ya lo hayas metido, coges los tres cables de colores y los conectas cada uno con su color muy simple y luego un mazacote cuadrado con su mazacote hembra. Y ya no hay mucho más, porque el resto de cables, como el del acelerador o de la pantalla, tienen los mismos colores y los mismos conectores. Lo único que queda ya es el de la batería, que es el rojo y negro gordos, los unes. Antes estaría bien comprobar el voltaje para saber el nivel de la batería y que sea del voltaje que habéis pedido. Que por cierto, si compráis una batería de 48 voltios, el máximo que puede dar son 54,6. Esto cuando va bajando va dando menos voltaje y menos potencia. Lo último es quitar estas palancas de los cambios, los puños y todo eso para poder meter la pantalla en el manillar. Esto funciona como el cuadro del coche o de la moto, luego lo explico un poco más, pero ya solo queda poner el acelerador y conectarlo. Hay un chispacito al conectar estas cosas, pero no os preocupéis, que es normal. Ya, antes de guardar todos los cables y cerrar la tapa para ponerla en el cuadro, solo queda comprobar que funciona. Pulsas el botón de encendido durante un poquito y funciona. La rueda se mueve al darle al acelerador y si subimos la asistencia, pues ya es una pasada. Como últimos retoques, poner las bridas para sujetar todo, que por cierto, cuando son unas malas se nota un montón. Así que dejaos un dinerillo ahí, dos euros aunque sea. O si no, si vuestro cuadro lo permite, también podéis ponerle unas abrazaderas de tuberías, algo así de metal, pero quedaba muy feo. Las bridas apenas se notan y sujetan de sobra. Lo último que podéis hacer, porque todo esto pesará más que vuestra bici normalmente, es poner una pata de cabra, pero una doble. Que así aguanta porque una sola se acaba doblando y ocupa menos en casa, porque se queda la bici más recta. Vale, ahora para cargarla tarda bastante porque compré un cargador malillo, barato. Vamos, el que venía con la batería. Y podéis ver el nivel de carga con el voltaje del cuadro, porque las barritas no son muy precisas. La luz del cargador sí, porque cuando está en verde es 100%. En la pantalla te dice la velocidad, los kilómetros que has hecho, bueno, esto depende de lo que te gastes, te puedes ir más o menos. Pero a mí me importa, principalmente lo rápido que puedes ir y los kilómetros que puedes hacer. En eso, por los 200 de la batería y casi 300 del motor y todo el kit, es prácticamente lo mejor que he hecho o he comprado. Bueno, tengo un patinete también, que es la leche, con las mismas cifras de potencia y eso, pero las ruedas, al ser un poco más pequeñas, te permiten hacer menos kilómetros y menor velocidad punta. Pero también es la leche. La cosa es que al menos donde yo vivo, los patinetes no es que se vean mal, pero se ven más raro que una bici por la carretera. O sea, es bastante normal ver a un tío pedaleando al lado de tu coche o algo así, mientras que en patinete, no sé, no está la gente tan acostumbrada. Además, con una bici así, ya puedes ser uno más en el tráfico. Nadie se va a quejar de, jo, este tío que lento, a ver si le adelanto, o incluso nadie te va a pasar sin respetar el margen de seguridad, porque vas a ser más rápido que ellos. Literalmente, en ciudad, es más rápido que un coche. Primero, porque no te tragas los atascos y segundo, porque puedes atravesar por campo o por donde sea. Vale, ahora sobre las cifras, puede coger 60 por hora, sí, pero cuando la batería va bajando, el tope yo creo que son unos 50 y algo, que no está nada mal. Y en cuestas casi ni se nota, o sea, sigues subiendo a 40 o 50. Los kilómetros que puedes hacer son hasta 100, pero si ayudas un pelín con los pedales al salir, si no estás todo el rato frenando y si no pasas de una velocidad normalita. O sea, si vas todo el rato a tope, seguramente te dure la mitad. Es algo lógico, usas el doble de potencia, te dura la batería la mitad. Sobre la fiabilidad, depende en parte de lo bien que lo hayas montado, pero por lo general, unas baterías en sí, te duran 1000 ciclos. ¿Cuánto es esto en kilómetros? Pues 1000%, 100.000 kilómetros. Si la cuidas, sí, seguramente. Lo que normalmente se hace para que dure muchos más años, es cargar las baterías hasta el 80% en vez de al 100, y así pues, eso, se degradan menos. Pero, sinceramente, paso de cuidarlas. Las voy a cargar a tope, y las voy a usar a tope, y cuando se rompan compraré otras. No es que vaya de sobrado, sino que pongámoslo así. Imagínate que te dura la mitad de lo que podría, no sé, 50.000 kilómetros, aunque sean 20.000. Es un montón, ni siquiera creo que vaya a hacer tantos en una bici, y además, cuando pasen todos esos años, las baterías serán mejores y más baratas, por lo que incluso merecerá la pena el cambio, aunque no estén desgastadas. Así que eso, a disfrutarla. Ahora, sobre los materiales que he utilizado, batería, motor y todo eso, voy a dejar los enlaces en la descripción, salvo la tubería, que comprarla por internet es una chorrada. Seguramente, en una ferretería cerca de tu casa la puedas comprar. Luego, si pasas de hacerlo porque no te ves capaz o porque no te apetece y tienes dinero para comprarlo directamente, yo tengo un par de bicis eléctricas que podría recomendar. Son pequeñas porque enviar una grande de 26 pulgadas desde China no es muy viable. En su momento recomendé la Kicicle y sigo recomendándola, me parece de lo mejor que hay, lo que pasa es que se agotó en todas partes e incluso le subieron el precio en casi todas las tiendas. Así que como esto no me gusta, voy a recomendar un par de alternativas. Las dos, eso sí, aunque parezcan bicis, legalmente son patinetes, ya que no tienen pedales. Y se pueden comprar con ellos, pero por el mismo precio es o tener más batería o tener pedales. Para mí la decisión estaba clara. Tiene unos 50 kilómetros de autonomía y coge unos 25. Es decir, por el mismo precio de un patinete eléctrico tienes el doble de kilómetros. Los inconvenientes de esta son dos. Primero, que es muy pequeña, para alguien muy grande se vería ridícula. Y segundo, la calidad de construcción es mediocre. O sea, normalita, pero incluso hay un fallo que tiene común que es que se estropea la luz. La luz de delante y la de atrás que tiene. Entonces hay que abrirla y quitar un chip porque si no, no arranca. Es, bueno, asumible supongo por ese precio. Pero por esa gama de precios, unos 300 o 400 euros, veo mejor el patinete de Xiaomi, el básico. Por 500 o 600, está la otra bici que digo, que esta ya tiene dos frenos de disco y batería de 48 voltios. El motor también, obviamente. Esto significa que coge 35-40 por hora y la autonomía es muy buena también. Y esta es la que digo que es una alternativa a la Kicicle, porque corre más, 36 voltios contra 48, se nota bastante, frena mejor, bueno, lo típico. Que la Kicicle de Xiaomi es de lo mejor, pero si veis que os van a hablar 800 euros por una de segunda mano, por 500 o 600, o sea, por menos, tenéis algo que corre más. Y es que claro, cuando un producto no tiene competencia, pueden subirle el precio lo que quieran. Es lo que pasa un poco con las bicis eléctricas. Así que aquí es donde puedes coger tú, hacerte la casera, por mucho menos dinero y bastante mejor. Bueno, los golpes los aguanta bien. ¡No! Bueno. 3.000 euros de bici y no puedo seguir a la mía de 500. ¡Madre mía! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!